Pequeños productores elogian la asistencia del Estado Con motivo del inicio de la cosecha de melones y sandías cultivados en el marco del Plan Hortícola pequeños productores manifestaron su satisfacción con la asistencia que brinda el Estado Siempre es importante que la gente que nos dio el apoyo para hacer este Plan Melón nos visite y compruebe en el terreno como los productores le hemos respondido cuidando el cultivo y llegando hasta el final del mismo Secretaría de Agricultura Gobierno del Pueblo de La Rioja Estamos cambiando el presente